Por amor y a todo por amarte siempre y hacerte feliz Y duermos solo con más y Y arriba a las parejas y enamorados de mi flor Si no puedes viajar, te vas a borrar Y si el dolor no sea más feliz Y si apenas fuera más poderoso Para que me amaras como yo aquí Pero no me amó, yo no soy así Pero no, no somos así Y si no solo, no te amara como un loco Sería más cómoda en la lucha sin mí Y si tanto solo, me quisiera ser un poco Daría todo por aparte siempre Y esperarte feliz, pero no somos así Y si no solo, no nos amara como un loco Pero no, no nos amara así Y si no somos así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!